¡Venezuela! 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 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Prieto! Olé, olé, no bailes sola, muy bien a gozarlo con pajarito bola Olé, olé, no bailes sola, muy bien a gozarlo con pajarito bola Dale durito, dale pa' allá, mueve tus caderas, pa'lante y pa' atrás Dale durito, dale pa' allá, mueve tus caderas, pa'lante y pa' atrás ¡Ja, ja, ja! ¡Catumulina, Alvin Cordaro, tremendo tema! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ja, ja! ¡Siente! ¡Está caliente! ¡No me vengas! ¡Eso me dejé! ¡Si! ¡Siente! ¡Está violento! ¡Ya yo me voy! ¡Pa' Barlovento! ¡Y yo también! ¡Hey! Y la niña es Barlovento, bellísima Ale, le, llevo el alboroto, si uno la baila, te la baila otro Llegó el alboroto, ha llegado muchas ganas, este es pajarillo cantando con mi llana Ale, le, llevo el alboroto, si uno la baila, te la baila otro Todos son telos, todos mandan Con este ritmo estamos gozando Que se escuche esta rumba, se escuche donde quiera Merengue con barranda y hasta Venezuela Con diviana, con merengue, con barranda y pajarito Es otra cosa Dímelo, 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 like Dímelo